Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Saludo, saludo en Isabela a Minito y Merit Isabela Saludo, un beso que siempre nos ven allá en Isabela Y este viernes seguimos con Super Talento para Madres Talentosas Escucha bien, si cantas, bailas, tocas algún instrumento o tienes algún talento que quieras mostrar envía Super Talento por texto al 787-235-6749 para Madres y te estaremos llamando para que ganes y te diviertas aquí en Puerto Rico, Gana Y ahora sí, vamos a tirar el carrito de compra Oye, Tatín, yo siempre te... Dame las redes sociales tuyas Tatín underscore Payamago Y el correo electrónico por si quieren verla también es increíble Es PayamagoTatín55 arroba gmail.com Oye, y Feli, ¿tú tienes las redes sociales? Dame... ¿Cuáles son las redes? Tengo MySpace ¿Tienes MySpace? MySpace, ¿es para atrás? Feli Cámara 1 ¿Feli Cámara 1? Sí Ok El otro día le mandé un ICQ Mira, déjame ver dónde Chedi, Chedi Chedi montó un negocio en un Macao Chedi, ¿cómo que se llama el negocio? Perros Urbanos Perros Urbanos Eso está al lado de Guadal Al lado de Guadal Y ahí que están todos los food trucks Está espectacular, me encantó el otro día Yo fui y me gustó Y están abiertos ahora mismo ¿Qué día están abiertos? Ahora mismo estamos abriendo, por el momento, viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Y se llama así mismo Perros Urbanos Food Truck ¿Y en Facebook? ¿Cómo lo consigo? Perros Urbanos Food Truck Perros Urbanos Food Truck Y son los hot dogs así bien chévere Sí, sí, ahí están todas las fotitos en Instagram y en Facebook Perros Urbanos Food Truck Ese es el gran chévere Bueno, ahora sí Nos vamos con el carrito de compra selecto Mira, esta noche el carrito de supermercados selectos está lleno Calidad de productos selectos y tropicana jugo 100% natural Hoy destacamos a tropicana Que es la marca de jugo número uno en el mundo 100% jugo de naranja Prueba toda nuestra variedad de jugos Además, la compañía Pepsi Cola Puerto Rico tiene una gran variedad de productos líderes en el mercado Algunos de estos son Pepsi, 7-Up, Zonky, Tropicana, Aquafina, Néctares y Malta Petit Y Pepsi Cola elabora localmente productos de la más alta calidad Así me invitó a supermercados selectos, Ale Es importante que sepan que es una empresa netamente puertorriqueña Sirviéndole a Puerto Rico por más de 40 años Bueno, ahora mismo llame, llame 641-21-78, 641-21-78 Para el carrito de compra, 641-21-78 Hello, buenas noches Hello Buenas noches ¿Quién me habla? Estel Sánchez Adiós, mira Estel ¿Cómo estás mi amor? ¿Estás bien? Sí Estel, estás ahí sentadita, qué bueno que estás ahí comodita Sí Mira Estel, ¿de qué pueblo tú eres mi amor? Bayamón De Bayamón, Estel Yo voy a lanzar el carrito de compra ¿Quién tú quieres de aquí, de nosotros, que tiene el carrito de compra? Está Tatín, está el cabezudo, Stephanie El productor El productor, el productor está pegado Está pegado el productor Todo el mundo quiere al productor Adolfo Bayamón Mira mi amor Bueno, el productor va a lanzar el carrito por ti ¿Tienes algo que le quieras decir a Adolfo, el productor? Que se lo lleve Que se lo lleve Productor Sin presión Pero mi amiga necesita esa compra para Bayamón, ¿verdad? Sí Para Bayamón Que ella está en su casa Te toca, te toca Sí, que lo necesito Que lo necesita ¿Vas a hacer dos tiros? Estás de suerte, mi amor El productor va a hacer dos tiros para ti ¿Está bien, mi amor? Dos tiros Gracias Ok Sí Productor A la cuenta de tres A la una Mi amiga de Bayamón Que se lleve esa compra A la una A las dos Y a las tres Llévatelo Ahí está, productor Él se pasa practicando Él se pasa practicando Está bien Siempre ¡Eh! 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 ¡No! Ahora que estamos en vivo Los anuncios Se pasa tirando el carrito Productor Que esa Esa chica se quiere llevar El carrito de compra De selecto Suave, mijo Suavecito Suavecito Preparado Mi amor Últimas palabras para el productor ¿Le vas a decir algo? Dile algo Que se lo lleve Que se lo lleve A la cuenta de tres Productor A la una Productor A la una Productor A las dos Productor A las tres Va bien Va bien Va bien, mi amor Va bien Va bien Va bien ¡No! Mi amor No pudo ser Nos preparamos para lo próximo Mi amor Dios te bendiga Nos vemos mañana Dios te bendiga De parte de Puerto Rico Gana Si te quedas en casa Puerto Rico Gana Buenas noches